a continuación el baile de los parolitos para los salvadoreños que están viendo este vídeo y son del occidente de la república de el salvador sabrán que en aguachapán y hay un día especial y que se celebra con mucha algarabía el día de los parolitos esto es arte cultura y tradiciones de nuestro querido el salvador para los parolitos de mi pueblo que adornan mi caminar celebrando que está naciendo la luz y la libertad ya llegó la madrugada una bella flor brotó cantemos la serenata pues la niña ya nació vigen niña vigen de gracia vigen de la merced tu luz es la luz del alma cuando quiero crecer para los parolitos de mi pueblo que adornan la noche es un nuevo día llenamos nuestra tierra con vientos de maravillas la paz la paz la paz la paz